¿Qué onda, Nick? ¿Qué haces aquí? ¿Preparada? No recibiste mi mensaje. ¿Qué mensaje, bro? ¿Preparado? Pero si tú estás aquí, entonces... ¡No me jodas! ¿Qué coño pasa? ¿Por qué no salen? ¿Eh? ¿Qué haces? Te acabo de dar cinco segundos de ventaja. Sí, los estoy utilizando. Quiero que cuando lleguemos a la meta todo el mundo sepa que te ha ganado una mujer. ¿Qué cojones? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, cabrón? Me gusta esta chica. ¡Ja, ja! La sexta curva. ¿Estás loco? ¿Por qué no frena? Se va a salir. ¡No! 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 ¡Yeah! ¡Hey, sí! ¡Yo pude esa! ¡Joder! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Está loco? ¡Que la lluvia y el café! ¿Estás completamente loca o qué? ¡Pero si he ganado! No tienes ni idea de lo que has hecho. ¡Putos tramposos! ¿Qué pasa, Leister? La final era entre tú y yo. Has hecho lo que te ha dado la gana con las normas. Así que ganamos nosotros. ¿Pero qué dices? ¡Eso es ridículo! Ya no es de la banda. La carrera se repite y punto. Sí que lo es. Lleva la bandana. Pero si el que ha hecho trampa eres tú, embistiéndome. Ya no así te he ganado yo, gilipollas. Una mujer, ¿eh? Mírame, gilipollas, una mujer. Tienes que cerrar la puta boca. Lo siento, Nick, pero es que las normas son las normas. Así que pagas. Te miras a los 15.000 ahora. Es una barbaridad, Nick. No podías estarte quieta, ¿no? Quita. Te la devolveré, aunque tarde años en ahorrar. ¿Y lo otro? Ya sé que cuesta deshacerse de esta preciosidad, pero es que es lo que hay. Nick, no puedes darle el coche, ¿estás loco? No te preocupes, guapa, que ahora es mío. Te doy una vuelta cuando quieras, ¿vale? No lo vas a disfrutar, gilipollas. ¿Sabes por qué? Porque te da una buena paliza. Sí, y eso es lo que va a recordar todo el mundo cuando te pagoneas con él. Nick, por favor, la próxima vez procura mantener a Zorra en casa, ¿vale? Arzuia! Ah! ¡Suscríbete! ¡Entira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tira! ¡Vamos! ¡Tenté el coche! ¡Vámonos! ¡Vale, vale! ¡Quita! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira!